¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a la sexta emisión de El Ágora TV, señor director, sexta emisión, a través, por supuesto, de nuestra revista El Ágora.net, hoy en Jornada de Copa Libertadores. Quiero hacer una aclaración, este programa lo estamos haciendo en paralelo a los partidos de los grupos de los equipos chilenos, o sea, ya jugó Lacato, perdió lamentablemente frente al gremio, perdió Colo Colo en Montevideo frente a Peñarol, absolutamente predecible, y se está jugando en América frente al Inter de Porto Alegre, y se está jugando en paralelo el duelo entre Bilsterman y Paranaense, que ese grupo corresponde al equipo de Colo Colo. Lo concreto es que la Católica quedó eliminada, quedó eliminada ahora, ya está fuera de Copa Libertadores, puede aspirar a Copa Sudamericana, y Colo Colo, curiosamente, jugando bajo un nivel paupérrimo, tiene posibilidades, porque ese grupo está muy, muy, muy apretadito en su desarrollo. Bueno, vamos a estar con el de Clos, el partido entre Peñarol y Colo Colo. Matías, tú viste el partido Lacato frente al gremio, 0-2, creo que también inapelable con los comentarios que alcancé a escuchar. Hola, Marcos. Sí, bueno, Católica hizo hartas cosas positivas en Brasil, pero sin embargo, le faltó hacer la más importante, que es definir la jugada, generar jugada, porque Católica generó muy poco. El peligro que tuvo Católica en Brasil fue a partir de balones detenidos en juego, prácticamente no hizo daño a la Universidad Católica, a pesar de que tuvo mucho el balón, pero esa posición improductiva, que a veces, en este caso, no sirvió absolutamente de nada. O sea, debatíamos un poquito con respecto de la Católica. Un equipo que acá, en Chile, ha ganado los últimos dos campeonatos, y lo más probable es que gane este también, mirando hacia atrás, con varios cuerpos de ventaja, y ha sido incapaz, por favor, ojo, amigos de allá de San Carlos, de Apoquindo, que se vanaglorian del modelo, de la UC, no han sido capaces, ni con Beñat San José, ni con Gustavo Quintero, ni con ahora con Holland, de pasar una fase de Copa Libertadores. Y con Quintero, incluso, saltaron a Sudamericana y también fueron eliminados en primera fase. O sea, ese es nuestro campeón, ese es el tricampeón del fútbol chileno. A quien acá, curiosamente, curiosamente, y sospechosamente, muchos medios de comunicación han instalado al Tati Buljuacic, casi haciéndolo una estatua, ahí en el medio de la cancha, en San Carlos de Apoquindo. No, el gran gerente, el gerente. Un desastre a nivel internacional. Ganar un torneo acá, Julio, y te doy al tiro la palabra, es papita para el loro. Es papita para el loro, para la Católica, para la Chile, para Colo-Colo, porque son los equipos que tienen mayor poder adquisitivo y pueden traer mejores jugadores. Pero a nivel internacional ha sido un desastre. Yo creo que, por lo menos, sientan un poquito de vergüenza. La gente la usé. Bueno, Martín. Sí, perdón. Martín. Claro, evidentemente, lo que ha hecho Católica a nivel local se contrapone con lo que pasa fuera de nuestras fronteras católicas. Hoy día, yo decía, hizo cosas positivas, claro, la salida productiva, ciertas triangulaciones, pero hasta tres cuartos de cancha, ahí la Universidad Católica se diluía, trataba del uno contra uno, por un lado, Lescano, siempre perdió con su marcador el zurdo Cortés, que hoy día jugó un gran partido. Y, bueno, es un punto, también, alguna individualidad, pero intrascendente. No se conectaron, como lo vemos habitualmente acá, esas duplas que hace Lescano con Fuenzalía, jamás apareció el chapa de peligro. De hecho, el primer gol del gremio fue una falla muy importante de Fuenzalía, que fue a marcar al centro del área dejando solo al autor del gol. Así que la Universidad Católica, lo que vimos en Brasil, fue absolutamente distinto a lo que hacen regularmente en nuestros pastos. Principalmente se traduce en que no generó ocasiones de peligro. Pero yo reitero ese concepto, Católica tuvo el balón, fue punzante, pero hasta tres cuartos de cancha. Después, para allá, el equipo de gremio, Mañoso, Mordedores, todos los jugadores que, como es característico en los equipos de Porto Alegre, no son como los de Río, ese juego tildado, sino que son más pragmáticos. Renato Gaucho, su entrenador, claro, nos manda a morder. Teniendo poco la pelota, los brasileños aprovecharon la oportunidad y las falencias que le entregó también la UCED. Tengo entendido que ya hay tres jugadores de la Cato que van a estar en la nómina, por lo menos a nivel preliminar, ya se trascendió, que son Puch, Pinares y Fuenzalía, precisamente los tres que van a estar en la doble flecha clasificatoria. Bueno, seguramente Cortés, Marco. Brian Cortés seguramente va a ser uno de los elegidos. Es que sabes tú que yo estoy pensando en Colo-Colo, porque acá se va a producir una gran paradoja. Aquí tengo yo en mi cuadernito de apuntes, que no lo voy a mostrar porque es muy desordenado. En este momento el paranaense, insisto, el partido se está jugando en paralelo con este programa. Tiene nueve puntos, el Bilzerman tiene seis, el Peñarol tiene seis y Colo-Colo tiene seis, que está último Colo-Colo por diferencia de goles. Pero, ojo, si pierde Bilzerman, perfectamente, que puede pasar, perder en Brasil frente al paranaense, va a quedar con seis, Colo-Colo con seis, y ojo, que enfrentan, se enfrentan precisamente los bolivianos con los chilenos, en el monumental, por lo tanto, perfectamente Colo-Colo podría ganar. Claro, jugando así no le gana, pero en el tricolor de Paine. Pero, uno siempre espera, verdad, que frente de equipo más débil, entre comillas, podría sumar de a tres, y quedar con nueve, en espera de lo que haga Peñarol frente al paranaense. Es decir, Colo-Colo, matemáticamente tiene posibilidades de alcanzar la segunda fase. Futbolísticamente no, no, porque yo, ¿sabes, Matías? Yo sacaba la cuenta, trataba de hacer un pequeño catastro de elementos interesantes, o de aspectos de juego interesantes, Colo-Colo, y me quedé, me quedé en los primeros 15, 20 minutos, creo que fueron 20 minutos frente a Peñarol. Un equipo mucho más compacto, un equipo mejor trabajado, un equipo, digamos, dejando poca distancia entre las líneas, pero con el correr de los minutos, se fue precisamente alargando, fue perdiendo el balón, con un Leo Valencia que claramente tiene la cabeza puesta en otra parte, y todos sabemos dónde, con Gabriel Suazo intentando, haciendo verdad, recuperando, y tratando de salir y apoyar un poco a sus delanteros, que quedaron absolutamente huérfanos. Pero además de eso, Matías, volados, no se pasó a un jugador en todo el partido. Costa, nadie sabe cómo Colo-Colo en su momento pagó más de un millón de dólares por ese uruguayo-peruano, que ha sido un real... O sea, si Blandi, Eduardo Bruna lo cualifica como fiasco, yo creo que lo de Costa no tiene ninguna, o sea, no tiene una calificación positiva, imposible. Si Paredes, uno no le va a pedir a Paredes que tenga retroceso y que haga jugadas, ¿verdad? O que haga jugar el resto del equipo, si él está para definir. Así que yo dentro de ese panorama, con un técnico, con un mal técnico como Wilberto Jara, y con una directiva que está en una etapa de descomposición espantosa después de lo que pasó el fin de semana frente a Antofagasta, o sea, Colo-Colo, el diagnóstico es crítico. Colo-Colo, Matías, en este momento para mí está en la UTI. Bueno, algunos jugadores que nombraste los trajo el entrenador que en un momento la directiva lo había respaldado como Mario Sala. Lo trajo Costa, lo dirigió en Perú. También fue el que le dio el visto bueno a Blandi, que son los dos jugadores más cuestionados. Y, bueno, Wilberto Jara se encontró con este escenario y realmente no le ha podido sacar ningún tipo de rendimiento a estos futbolistas, ni a ninguno prácticamente de su plantilla. Así que lo que le espera a Colo-Colo ahora es dejar una buena imagen internacional en lo que queda. Si es que no clasifican la siguiente fase como electadores, por lo menos pellizcar un cupo en la sudamericana, pero lo más importante es revertir la pésima imagen que está dejando en todas sus facetas en el plano local, lo dirigencial, que al debe todo el mundo, medio deportivos y no deportivos, saben que la dirigencia Colo-Colo mintió, mintió el día del partido, mintió antes del partido, mintió después del partido, hasta el día de hoy, siguen mintiendo, apoyándose en un correo electrónico que le llegó a las 10.38, 22 minutos antes de comenzar del partido, dijeron que ahí se enteraron de que no iban a jugar frente a Antofagasta, sin embargo no había una formación confirmada, la formación se entrega siempre una hora antes del partido, los arqueros no estaban trabajando en la cancha, la jaula está absolutamente vacía, la jaula donde Colo-Colo hace su calentamiento previo, así que lo que queda en Colo-Colo es de aquí a fin de año tratar de mostrar una mejor imagen en todo sentido. Los futbolísticos, tratar de pellizcar puntos y salir cuanto antes de esa incómoda posición que en este momento está diputando un partido para no perder la categoría. Sí, porque está claramente comprometido, pero tiene un buen promedio de la temporada anterior, se da ojo con eso también, porque acá hay que sumar, la Chile en este caso, que está cuarta, tiene un promedio comprometido del torneo de 2019, pero yo creo que le va a bastar, Colo-Colo puede estar penúltimo o último en un campeonato chileno, es una cuestión fuera fuera de todo lo normal, es antinatura podríamos decirlo, porque Colo-Colo habitualmente el equipo, no, no habitualmente, es el equipo más ganador a nivel local e internacional. Entonces verlo en esta crisis, fíjate que yo además, vamos con detalles, Colo-Colo en este momento está último, a pesar de que tiene el mismo puntaje que Peñarol y Bilsterman, pero tiene menos cinco, esa es la diferencia de Colo-Colo, le han marcado ocho goles en cinco partidos, ocho goles en cinco partidos, y ha conseguido tres, ¿me puedes creer? Ha marcado tres goles en cinco partidos a nivel internacional, es un registro malísimo, la Cato lleva cuatro goles convertidos, no es mucho más, pero por lo menos tiene una... No, también tiene ocho goles en contra, no sé si los números de los equipos chilenos, Matías, son, pero es espantoso, es espantoso. Bueno, yo te decía, Colo-Colo, con muy poca capacidad, digamos, de finiquito, con muy pocas goles a favor, y además con un detalle, tiene al técnico de la Sub-19 como ayudante de Gualberto Jara. Mira, tú me vas a creer que hoy salieron a la cancha de los once jugadores, uno formado en Colo-Colo, que es Gabriel Suazo, uno, Valencia, Carmona, Fuente, Insaurralde, Opa, perdón, Cuampo, De La Fuente, Volado, Paredes y Costa. Cortés. Y Cortés, uno formado en Colo-Colo. O sea, porque por último tú puedes decir, ya estoy haciendo un equipo de transición, no estoy pensando en esta temporada, pero sí me estoy proyectando para el 2021 con jugadores que le estoy dando minutaje y todo aquello. O sea, ni siquiera eso, ni siquiera eso Colo-Colo puede exhibir como saldo positivo para una temporada y para un año que va a ser para el olvido. Bueno, y recordar además que este Colo-Colo, no se sabe qué va a pasar con Gualberto Jara, yo no sé qué están esperando, una goleada 10-0 para tomar alguna decisión, mientras los dirigentes siguen con la vergüenza de lo que ocurrió. ¿Quién va a tomar la decisión? ¿Mosa? ¿La va a tomar Harold Maynico? ¿La va a tomar Spina, el gerente técnico, que cae en un mutismo, pero fuera de todo lo normal? ¿Los jugadores? Ya que los jugadores también toman muchas decisiones. Como nos dijo Seba Pinto, en algún momento, cuando hay que sacar a un técnico, lo sacan nomás. ¿Por ejemplo? ¿O cuando el técnico decidió sacar a su arquero Orión, los jugadores no estuvieron de acuerdo y lo manifestaron públicamente? Así fue. No, el tema de Colo-Colo es penoso, porque hoy jugó muy poquito. Yo te digo, yo le alcancé a ver 15-20 minutos de, entre comillas, un juego relativamente interesante, pero después se fue soltando las marcas, fueron confundiéndose en el tema de hacer la transición, con un muy errático, como te dije en antes, Valencia, y con un suazo que no le da. Si suazo no va a ser un hombre, un factor tan desequilibrante como para que vaya a cambiar la suerte del partido. Quedaron absolutamente, al final, huérfanos, los tres puntas, y atrás, con un nivel bajísimo, un nivel bajo de campo, entró después, o paso, de la fuente. ¿Cómo llega Colo-Colo? Uno se pregunta, ¿verdad? Tanto, tanto paño que cortar en este Colo-Colo 2000. Y ahí está. Adportas, y a lo mejor, ojo, puede clasificar a la segunda fase. Es una paradoja tremenda. Te dejo a ti con la Católica, porque la Católica, acá en el local, te saca 10 puntos de ventaja, y sin embargo ya está eliminada. ¿Cómo se explica ese fenómeno? Vamos a ver si Colo-Colo, cómo va a enfrentar el partido con Huertipato, que es el próximo desafío que tiene el próximo sábado, si es que se presenta a jugar frente al cuadro acerero. Bueno, la Católica tuvo una primera media hora, yo diría que positiva, controlando el partido, imponiendo sus términos, teniendo el balón, Gremio le entregó el balón a la Universidad Católica, pero el dominio de Católica fue absolutamente estéril, no tuvo ocasiones importantes de gol, los jugadores solamente inquietaron a través de balones detenidos, donde Católica pudo haber marcado con un disparo de Huerta, a partir de un córner del sector izquierdo, esa fue la única llegada de la Católica en todo el partido, una contención del arquero Vanderlei, abajo, espectacular, que podría haber cambiado la historia, la suerte de la UC, pero a partir de la media hora, fue Gremio el equipo que se empezó a sentir más cómodo con el balón, empezó a atacar especialmente por el sector del Chiapas Fuenzalía, que hoy día le ganaron la espalda, el brasileño Cortés fue muy incisivo por ese sector, y cuando parecía que Católica se iba al descanso con un marcador positivo, porque le quedaban los 45 minutos para revertir la suerte y tratar de conseguir un tanto que se veía factible, en la primera jugada el elenco brasileño convirtió, y eso bajó los brazos absolutamente de la UC, que no pudo hacer nada posteriormente, y después también fue sorprendido con una jugada por el sector derecho espectacular, estaba muy mal parada la saga, imagínate Marco, que el lateral izquierdo en ese minuto, circunstancialmente fue Saavedra, que lo eludieron con demasiada facilidad para que después del centro, el central brasileño a Boca de Jaro pudiera marcar el segundo gol. Después, Católica no tuvo ninguna chance, no generó ninguna oportunidad de peligro, Gremio con el 2-0, obviamente hizo su negocio, Renato Gaucho, tú lo conoces bien, era un técnico que le gusta morder a sus rivales, a pesar de estar ganando cómodamente, jamás soltaron las marcas, después se generó una frustración, ahí Pinares con Lescano no fueron capaces de superar la línea de tres cuartos de campo, y lo más peligroso de Católica, insisto con esto, fueron los tiros de esquina, los tiros de esquina fue en salida con Pinares, pero un equipo como la UCED no puede apostar a los balones detenidos, menos a los tiros de esquina, cuando sabemos que estadísticamente en los tiros de esquina se producen muy pocos goles a nivel mundial, dos de cada diez tiros de esquina por ahí generan peligro, y la Universidad Católica hoy día tuvo en los córner su principal herramienta ofensiva. Bueno, vamos a estar en la segunda parte de este programa, vamos a estar conversando con Matías, yo le voy a preguntar derechamente el aporte de Hauland, porque insisto con este concepto, y duele decirlo, acá los equipos y los jugadores, es verdad que uno ve fracasando, periódicamente a nivel internacional, acá los jugadores, son prácticamente imparables, me refiero fundamentalmente a la Católica, que marca una diferencia acá, pero la distancia entre el terreno local y el terreno internacional, uno dice, bueno, hay una responsabilidad del técnico, el técnico también tiene que precisamente aportar en eso, y sacarle mucho más rendimiento a la Universidad Católica, ahora tú me vas a decir, claro, los técnicos de atrás tampoco le sacaron rendimiento a la Universidad Católica, y yo digo, ojo, se me olvidó Mario Salas también, en el recuento que hice, con Mario Salas tampoco pasaron primera fase de Copa Libertadores, entonces ya los fracasos son sucesivos en la Católica, entonces ya vénganse la cachada, o sea, déjense vender un poquito la pomadita, y lo digo con respeto, la pomada, esto del modelo, esto de la Católica, sí, saca buenos jugadores, saca excelentes jugadores, nadie le puede negar eso, que tiene muchos canteranos que son con una proyección espectacular, fundamentalmente Saavedra, Núñez, qué sé yo, Mundes, que se ha ido quedando, etcétera, etcétera, pero a nivel internacional siguen siendo esto, deficitarios, cero peso internacional, nuestro mejor equipo, el mejor equipo que tenemos en el campeonato, sencillamente no a pie con bola, ni en Libertadores, y hasta el momento en Sudamericana, ojalá que clasifiquen a la Sudamericana. Nos vamos a ir al, perdón, vamos a una pequeña pausa, Matías, después te voy a preguntar por Holland, porque vamos a recordar cuando éramos chicos y jugábamos fútbol en canchas de pasto, en baby, qué sé yo, y todo aquello, con soccer, obviamente, yo jugué con soccer, zapatos, vestuario deportivo, volvió soccer, se reinstaló en nuestro país, está obviamente a lo largo de todo Chile, y uno puede encontrar unos diseños y unos colores maravillosos, como se usan ahora, fluorescentes, naranjo, rojo, y todo aquello, fucsia, y todo eso, bueno, ahí está soccer, somos fútbol. Matías, te toca, vamos con con Holland, vamos con Holland, qué te parece el aporte del argentino. Bueno, no vamos a discutir el currículum que tiene Holland, campeón con independiente en la Copa Sudamericana, tiene también un pasado como director técnico de hockey, conceptos que también trata de aplicar al fútbol, el tema de las triangulaciones, pero evidentemente que a nivel internacional su mano no se ha notado, salvo en el partido con Gremio en San Carlos de Apoquinta, donde Católica sí fue superior, sí aplastó futurísticamente, no en el marcador, pero sí futurísticamente a Gremio, pero hoy día queda demostrado que le falta todavía trabajo con la Universidad Católica, por eso yo creo que lo que le ha faltado a este equipo es una continuidad con el entrenador. Mario Sala lo tuvo, pero después tuvo un bajón importante en el 2017, Béñat generó un cambio en la defensa de la Universidad Católica, le entregó esa solidez que fue complementada después con Quintero, pero ninguno ha tenido un tiempo de trabajo en un año más, yo creo que si Jolán, si tuvimos resultados ya creo que no tendrían ningún tipo de excusa. El trabajo que hizo en este periodo, ¿cuánto? ¿Lleva un mes y medio trabajando en cancha más o menos? No es para justificarlo, pero creo que si el entrenador tiene una continuidad tal vez podría plasmar en el campo internacional con otro tipo de rivales, con otro tipo de jerarquía lo que hace en el terreno local. Sí, te la doy, pero el equipo no se ve inconsistente a nivel local, o sea, uno dice el cambio técnico te puede generar, la base del equipo de la Católica se mantiene, piensa tú cuántos años está jugando la Naro, bueno, Kusevich ahora no está jugando, pero Huerta que era reserva, de verdad, ahora agarró la titularidad, vamos, o sea, Sabera hace un par de años ya viene siendo titular en la Católica, el Lule Agüez también, entonces no es un equipo que se te desarme, claro, cambia el técnico, sin embargo, el equipo te funciona a nivel local, si el problema es que pasa a nivel internacional, no, es que las exigencias son mayores, bueno, pero por eso se contrata un técnico relativamente exitoso en el fútbol argentino, y que había hecho una, en Independiente y en Arsenal, me parece, ¿no?, Holland, había hecho un fútbol tan tan llamativo como en algún momento lo hizo San Paolo, con una dinámica, con presión alta, ¿verdad?, buscando por fuera, triangulando mucho, haciendo transiciones rápidas, etcétera, etcétera. A mí me da la impresión que Holland está jugando con una o dos marchas más abajo de lo que jugaba en Argentina con su equipo, entonces eso es fundamental en el fútbol chileno, el cambio de ritmo, generar una o dos marchas por sobre, tu rival, evidentemente, ya tiene asegurado prácticamente el éxito, por eso nos va mal a nivel internacional, Peñarol lo dijo Julio, Julio apareció y después desapareció, dijo, no era un equipo bueno, no, pero no era un equipo bueno Peñarol, pero ¿sabes lo que tenía? Presionó, presionó, tuvo dinámica, tuvo velocidad en las transiciones, y tuvo remate a media distancia, otro expediente que los equipos chilenos no utilizan pero ni por juego, porque Colo Colo tuvo un tiro libre de Valencia que dio en el horizontal y después un remate, no me acuerdo, creo que fue Fuentes, ¿verdad? Que remató un poco, pero tampoco tienen grandes expedientes, entonces son muchas las asignaturas pendientes al nivel internacional, Matías, y uno espera que un técnico argentino exitoso podría haber corregido, más allá que haya tenido poco tiempo, porque el equipo es prácticamente el mismo. Yo estoy de acuerdo y Católica hoy día tuvo esa falencia, no supo generar peligro y uno espera que un técnico haga alguna modificación, golpee el tablero, hoy día Católica no hizo ningún cambio, Marco, ningún cambio, terminó el partido con los mismos jugadores que en el primer tiempo no generaron peligro, en el segundo tiempo ocurrió exactamente lo mismo, la Católica no generó peligro y ahí uno, claro, extrañó la osadía del técnico pero también extrañó la osadía de los jugadores dentro del terreno de juego que no fueron capaces de inquietar y Gremio le entregó el balón, Gremio le propuso a Católica que jugara en su campo pero Católica no tuvo hoy día ideas para generar una llegada de peligro, 90 minutos, solamente a través de un tiro de esquina Católica y que todo, nada más. Bueno, no sé si tiene a mano Matías por ahí para ver los resultados de los partidos que se están jugando hasta ahora, a ver si me ayudas, si es posible, porque están jugando en paralelo al programa que estamos haciendo con Matías Alcántara. En el grupo de los rivales chilenos no hay goles, el paranaense igual a 0-0 con Bisterman, está terminando el primer tiempo y América de Cali lo mismo, ya terminó el primer tiempo con Internacional. Correcto, entonces estaría manteniendo en el grupo de Colo-Colo, Gremio con 10, Inter con 8, América con 5, perdón, en el grupo de la Católica, Gremio con 10, Inter con 8, América con 5 y la Católica eliminada de Copa Libertadores con 4. Ya matemáticamente eliminada. Eliminada. Y en el grupo de Colo-Colo, Paranaense con 9, con 10, con 10, porque está empatando, Bisterman con 7, Peñarol 6 y Colo-Colo 6, último, por diferencia de goles, pero, claro, Bisterman 7, pero Colo-Colo recibe a Bisterman en la última fecha, por lo tanto, Colo-Colo eventualmente podría llegar a 9 unidades y Peñarol recibe a Paranaense. Sacará a punto el equipo uruguayo, o sea, Colo-Colo, lo que quiero decir es esto, más allá de las combinaciones y la calculadora, tiene posibilidades reales de pasar a segunda fase. Ahora, ¿qué va a ser en segunda fase? No tengo la menor idea. Jugando así como está jugando y sumido en todos los conflictos que tiene, yo te diría que es una cuestión realmente, yo te diría casi inconducente, pero está bien, o sea, clasificar a octavo o treinta. Pero para los dirigentes, Marco, para los dirigentes, tú sabes que esto en la sociedad anónima deportiva es lo más importante, más que en los futbolísticos, y clasificar a segunda fase le significaría ya tener un año tranquilo con todos los dólares que le ingresarían, independiente de que después se lleve veinte goles en la siguiente fase. Lo que le importa a los dirigentes que es la plata. Las sociedades anónimas deportivas necesitan tener flujo y para eso necesitan pasar a la siguiente fase de Copa Libertadores o por lo menos Copa Sudamericana. Así que, que sea tan inconducente, no sé si está tan así, va a ser un básico para ellos. Es verdad, es verdad. Sí, yo lo decía desde el punto de vista futbolística, más que todo. Las amenazas que han recibido estos días los directivos con esto, yo creo que mucha gente va a dejarlos tranquilos un rato a Mosa y a Harold Magné. Sí, Harold, bueno, cuento aparte, no tenemos tiempo ni el tema de hoy, la gestión de Harold dentro de Colocor, ni la gestión de Espina, pero claramente están con números rojos en términos de gestiones personales. Vamos a ir cerrando este capítulo, el sexto capítulo de El Agora TV, junto con Matías Alcántara, lamentablemente Julito tuvo un problema técnico, pero nos queda un amargo sabor, un amargo de una nueva jornada internacional, con la estrella que tenemos dentro del fútbol chileno que es la Católica ya eliminada prematuramente en Copa Libertadores y con Colo Colo que tiene opciones matemáticas, pero que futbolísticamente juega a nada, juega muy poco con un técnico realmente que uno ve el fútbol de Colo Colo y retrocede en la época al año 70, 80, un fútbol anodino, un fútbol sin temperamento, un fútbol absolutamente predecible, de fácil lectura para el rival, por eso a nivel local e internacional, insisto, más allá de las posibilidades que tiene, futbolísticamente Colo Colo está absolutamente al debe. Mati, nos reencontramos la próxima semana ¿te parece? en El Agora TV para analizar, yo creo que ya fecha del campeonato nacional y esperar si se provoca el milagrito de que Colo Colo pasa en la segunda fase y que la Cato por lo menos agarre Copa Sudamericana y se reivindique en ese torneo. Sí, un parante de Sijolan también dirigió a Defensa y Justicia. Sí, yo dije Arsenal, ¿no? Sí, Arsenal. Y ahora se nos viene el partido importante el fin de semana que es la Católica con la U, donde seguramente la Católica va a volar como no lo hace a nivel internacional. El Clásico Universitario es un buen Sí, va a ser un bonito partido ese que vamos a vivir el fin de semana. Después nos ponemos el chip de la roja. ¿Perdón? Después nos ponemos el chip de la roja. Sí, absolutamente. Vamos a estar ahí, vamos a estar ahí tratando de ayudar a Rueda para sacar estos dos puntos en la primera fecha frente a Uruguay acá, perdón, frente a Uruguay allá y con Colombia acá en Santiago. Un abrazo para todos y para todas y gracias obviamente por seguir seguirnos en toda nuestra plataforma en el Agora TV y en la revista diariamente elagora.net contenidos propios y de calidad. Ese es nuestro lema y tratamos de cumplirlo. Chao, que estén muy bien. que estén muy bien. Chau,